¡Suscríbete al canal! Me mata, qué lindo empezar así la nota. Bueno, chicos, esto es Good Life Check 3 de 3. El invitado del día es... Cristian Sergio Botticelli. Ahí va. ¿Eda? No se dice. ¿Hace cuánto patina? 43. ¿Hace cuánto patina? Y hará unos 32 años. Ahí va. ¿Viene ahí? ¿De dónde sos? De todos lados. Es como la meba, pa' de todos lados. Este es el mejor 3 de 3 que voy a hacer, eh. Ahí va, bueno. Primer pregunta del 3 de 3. ¿Influencia dentro del skate? Ok. Pará. Tanto nacional como internacional. ¿Se entienden? ¿Quién te gusta cómo anda? ¿Cómo patina? Dígale. Dígale. Me gusta más. Maco, Gula, el negro Fabio, Morre, Butcher, Mari, Rodolfo, el Papa, todos los pibes de Merlo, el chico que está acá parado con la remera. Todo el mundo me gusta cómo anda. Ven ahí. El niño, Sikiel. Terrible. Los pibes a todos. Los amo a todos. No me pongo una tanga porque lo dejamos a Laura. ¡Ay, no más! Bueno, pa, ¿internacional? Internacional, pará. Bueno, aparte de Jason Lee, Margo Salo, ¿sabés quién me gusta mucho? Lance Conkling, Lance Mountain. Ahí va. Y Sanlu. Sanlu, Sanlu Internacional. Están en el campeón. Bueno, ahí va. Pregunta loca del día. Escuchá, con esta te mato, ¿eh? Elvis Presley o Jason Lee? Me partiste al medio. Vení, vení, por favor, no. Vení, 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 vení. Vení, que es el mejor. Esta tiene un mejor 3 de 3, papá. Súntate ahí, no va. Bueno, 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 vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Elvis Presley o Jason Lee? Dígale, ya. Te digo, Jason Lee hacía Fli 180 Back, Waxite Tail, Waxite Tail, Waxite Tail, 80 Back, 25 W, Urbari, al todo. Elvis Presley se cogía hasta las tapitas de cerveza. Era una pija que... No, no, sin mala palabra. No te permite mala palabra. Viste cuando estaba vestido a la cara de tu pelo como... Lo invitaban todo el mundo, no se puede venir. Ahí nomás. Bueno, y ahora la tercera... Terrible el 3 de 3. Tercer pregunta para terminar el 3 de 3. Hacés algo de una parte artística, tenés tuya, aparte del skate. O sea, hacés algo dentro del skate o fuera del skate, una parte artística. Dígale. Me encantan las bicicletas, las motos, todo tipo de vehículos. También me gustan los culos de las minas. Lo único que hago es espantarla porque le toco bocina como si tuviera bocina de camión. Para terminar el 3 de 3, agradecimiento hasta la cámara, no tan largo. A los pibes del mundo, a los pibes del centro, a los pibes de Maldiva, a Bill Danforth, a Lance Mountain, a todos. A Iván que está en el cielo, a Diego Cómico, a los pibes de Morón, a los pibes de San Martín. A todos moviendo la mano le digo, anden en skate, pa. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Good day Cépa! ¡2013, años más! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Gracias.